Tras jurar ante el presidente de la república, Héctor Lacoñata se sumó al gabinete de ministros como nuevo canciller nacional. Sobre la política que implementará, Lacoñata aseguró que seguirá el mismo relacionamiento internacional de su antecesor Alejandro Jamed Franco, pero con más énfasis en los países del Mercosur. Yo me he desenvuelto durante todos estos años en el ámbito del Mercosur, desde el ámbito parlamentario, y sin abandonar otras áreas y la apertura de nuevas áreas, fundamentalmente desde la perspectiva comercial y económica para el Paraguay, vamos a dar y vamos a potenciar mucho el área del Mercosur, y fundamentalmente dentro del Mercosur, en lo que hace, concierne a nuestra relación con la república de Brasil, en donde estamos, como ustedes saben, en tratativas en relación a un tema muy delicado y muy fundamental para nuestro país, con el tema de Itaipú. Por su parte, el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Jamed Franco, dijo que deja el cargo satisfecho, ya que cumplió su corta misión de encaminar la Cancillería Nacional. Yo vine con una misión específica de tiempo, y había que hacer cosas que se hicieron y se encaminaron, yo creo que las cosas están encaminadas ahora entonces, yo me siento satisfecho con mis gestiones, y creo que mis funcionarios también, en gran medida, ustedes tienen la noticia de eso, y pienso que la opinión pública en general, creo que la gestión ha sido positiva desde todo punto de vista. Jamed Franco informó además que aceptará la propuesta que le hizo el presidente para seguir formando parte del gobierno, como su asesor de política internacional. El secretario de Emergencia Nacional también participó del juramento del nuevo canciller, y afirmó que el nombramiento de la coñata nada tiene que ver con el hecho de que simpatice con su partido, Movimiento al Socialismo. El presidente Fernando Lugo lo que hizo fue mirar el perfil del actual canciller Héctor Lacoñata, para darle continuidad al proceso ya iniciado por el anterior canciller Alejandro Amet, que tiene que ver con una línea de presentar al Paraguay como un país interesado en profundizar esa integración latinoamericanista que está viviendo en toda América Latina. El exdiputado Lacoñata y ahora canciller es un amplio conocedor del Mercosur y va a ir a profundizar su trabajo. Gracias por ver el video.